Leo, ¿en qué piensas? ¿En ti? ¿En mí? ¿De verdad? ¿Qué es lo que piensas? Estoy pensando en la gran mujer que eres. En que sacrificaste todo lo tuyo por ayudarme. Gracias. Es que yo sé quién eres, Leo. Eres un hombre bueno, dulce, sincero, incapaz de mentir. Yo estoy segura que tú eres un sirenio. ¿Y qué pasaría si yo no fuera un sirenio? Nada. No pasaría absolutamente nada. Yo sería capaz de perder todo. Hasta mi libertad por ti. ¿Tampoco te importó tanto? No importas más que nadie. No importas más que ninguna otra persona que haya conocido en mi vida. Qué bueno que estés tan contento. Sí. ¿Y sabes qué? Este cambio te lo debo a ti. De verdad, gracias. ¿Sabes cuántas veces imaginé este momento? No sé cuántas veces imaginé cómo sería tu cara, tus ojos, tus gestos. ¿Y te decepcioné? Está bien, está bien, yo sé. Solo quisiera pedirte que te des la oportunidad de conocerme. No escuches lo que la gente dice, solo... Conóceme. Tal vez... ¿Dónde está tu novio? Bueno... Está huyendo de la policía. ¿Qué dices? Tú lo conoces. Es Leo Hernández. ¿El supuesto asesino de Adolfo? Es inocente. ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco. Porque sé que no tiene instinto asesino. Porque no está en su naturaleza y... Digo, no quiero decir que... No, no, está bien. Yo entiendo perfecto lo que dices. ¿Sabes qué es bien extraño? Que tu madre y yo... Vivimos esta misma situación hace veinticinco años. Solo que ella... Huyó. ¿Tú qué piensas hacer? Comprobar su inocencia. Quedarme con él. Bueno... Si me deja porque ahora no quiere saber nada de mí. ¿Por qué? Porque él está seguro de que yo lo denuncié y yo jamás lo traicionaría. Tiempo al tiempo, ¿no? Princesa, me da mucho gusto tener una hija tan valiente. Bueno. Yo no sé qué me pasa contigo. Pero es que lo que siento por ti es más fuerte que yo. Y como quisiera que terminara esta pesadilla. Que por fin fueras libre para que tú y yo... Emilia. Es que aunque yo estuviera libre y no estuviera huyendo, no te podría amar. Tú sabes que mi corazón pertenece a Morena. Sí, lo sé. Sé que estás enamorado de ella, pero... Con lo que yo siento por ti voy a lograr... Voy a lograr que lo olvides. Pero hoy yo te amo. Y te lo he demostrado. Emilia, Emilia. No me digas, Emilia. Quiero ser sincera, abierta contigo. Quiero que me digas por mi nombre. Cassandra. Cassandra. Sí. Quiero que me digas por mi nombre.